Pelotero mexicano regresa al béisbol de las grandes ligas, luce con el bate y también a la defensiva en su regreso, pero lo expulsan del juego y regresa a las ligas menores. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano, esperando que estén de lo mejor, este es el Bambinazo y arrancamos con la información del rey de los deportes. Hace días hablábamos de la tremenda campaña que está teniendo en los Luceville Bats, sucursal AAA de los rojos de Cincinnati, me refiero al segunda base, y bueno, utility capitalino, Alejo López. Y bueno, después de que hace días lo subieron los rojos de Cincinnati, pero no le dieron juego, firmaron a Hunter Renfro y lo devolvieron a ligas menores, pues resulta que este fin de semana un pelotero de los Reds se enfermó y bueno, le dieron la oportunidad de ser ascendido inmediatamente a Alejo López. Y bueno, el mexicano tuvo actividad en la victoria a 4-3 de los Cardenales de San Luis sobre sus rojos de Cincinnati a Jenner Great American Ballpark. Y resulta que Alejo López entró de cambio en este juego, se fue de 2-1, produjo una carrera, también tuvo una tremenda pincelada defensiva, sin embargo, fue expulsado del encuentro luego de tener una fricción, alegando con el umpire detrás de home en este juego. Y bueno, lo que terminó ocasionando la expulsión para el pelotero mexicano que debutó en 2021, en 2022 tuvo más actividad, pero este 2023 apenas tuvo su primer juego en la actual temporada de las grandes ligas. Una pena que los rojos de Cincinnati inmediatamente lo hayan mandado de vuelta a los Bats de Louisville, pero pues por lo menos el mexicano ya tuvo su primer encuentro, también pues desafortunado el hecho de que lo hayan expulsado, creo que no era la mejor forma de presentarse, tener fricciones con un umpire y demás. Alejo López regresa a las grandes ligas y juega con los rojos de Cincinnati, se va de 2-1, produce carrera, y esta fue la gran jugada defensiva que tuvo el capitalino Alejo López. Y vámonos a información de la Liga Mexicana del Pacífico, porque los campamentos están que arden, ya la gran mayoría de los equipos están en la pretemporada, y bueno, poco a poco, poco a poco van reportando diversas figuras del béisbol mexicano, y también algunos refuerzos. Mis queridos algodoneros de Wasabi, donde nos estaremos viendo esta temporada, allá en Wasabi, ahora es el turno del campeonato, ahora vamos por el campeonato, vaya temporada buena que ha tenido algodoneros de Wasabi, y ahora viene el campeonato, y bueno, resulta que siguen reportando sus figuras, y quítense todos, que llegó papá. Jesse Castillo, el estelar líder y capitán de los algodoneros, ya está entrenando con los algodoneros en el campamento de pretemporada, que encabeza el manager Oscar Robles. El Jesse ya entrena, y sin lugar a dudas esperan grandes cosas de él y de los algodoneros. Muy feliz, contento de estar aquí de regreso, una campaña más con la organización, sobre todo sabiendo que hay mucha disposición de todo el grupo en general, para poder reportar tempranamente. Y en lo personal, pues, ya otra campaña más en la Liga Mexicana del Pacífico, tratando de mantener consistencia, mantenernos saludables físicamente, mentalmente, y sobre todo esperanzado, como lo he comentado en otras entrevistas, de tratar de buscar el tan ansiado título para la organización. Esa es la idea, yo creo que la oficina, como siempre, tiene un gran trabajo, en la adquisición de peloteros, año tras año se va conformando un equipo más sólido, y creo yo que el año pasado lo dejamos muy claro, ¿no? Un equipo que ya es contendiente desde el arranque de la temporada al campeonato. Por otro lado, el campeón Cañero de los Mochis sigue con su pretemporada. Próximo a reportar, el manager nuevo, el dominicano, bueno, nuevo entre comillas, porque fue anunciado meses atrás y tiene una trayectoria impresionante. El gran Félix Fermín, multicampeón en la Lidome, en la Serie del Caribe, y bueno, de hecho fue campeón en la Serie del Caribe más reciente en México, allí en Mazatlán, y bueno, ahora Félix Fermín tuvo tremenda labor con tecolotes de los dos lados. Pero uno de los refuerzos extranjeros que más me llama la atención, y que más fe le tengo a esta campaña de la Liga Mexicana del Pacífico, y que por cierto estoy, pues emocionado porque tengo varias tarjetas de él, y atención, Vladimir Valentín, Vladimir Valentín, el tipo que pegó 60 cuadrangulares en una campaña del béisbol de Japón, pues desde el primer día de pretemporada, y Cañeros está poniéndose listo, y buscando, pues, encabezar la ofensiva de los verdes para la próxima temporada. Si Yasmany Tomás y Vladimir Valentín llegan a tomar un ritmo importante, ese line-up de los verdes será implacable, lleno de dinamita con el MVP Tomás, y bueno, un artillero que tiene todo de poder en sus muñecas, y también está lleno de TNT, me refiero a Vladimir Valentín, quien ya está en el campamento de los Cañeros, y también, pues ya dio sus primeras palabras. Sí, tenía una buena carrera, gracias a Dios, he podido jugar en la Liga, lo mejor éxito de mi carrera lo tuve en Japón, y bueno, aquí estoy, tratar de dar lo máximo que puedo, traer la experiencia que tengo, y ayudar al equipo a ganar. Sí, yo he escuchado, yo tuve la oportunidad de jugar anteriormente acá, y sé cómo la Liga se está poniendo cada año más fuerte, y bueno, aquí estamos, ¿no?, para hacer lo que podemos, tratar de dar lo más que podemos, y con el mismo resultado que todos queremos, ganar. Y vámonos con información de la serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol, por ahí nos preguntaban, ¿qué pasa, Bambino?, ¿por qué no comentaste de los juegos, o de los primeros juegos de la serie del Rey?, lo hacemos en otras plataformas, en YouTube, pues tenemos este programa para ustedes, el Bambinazo, y a veces no alcanzamos a meter toda la información, por ejemplo, pues la serie del Rey, estamos subiendo un video, cuando, pues ya está arrancando otro juego, entonces pierde vigencia, pero les comento, que la serie del Rey va 2-0, a favor de los algoneros de Unión Laguna, el equipo campeón del Norte, está diciendo, quítense todos, en el primer juego, vencieron 5-4, al equipo de los Pájaros Verdes, con un batazo a la hora cero, del panameño, el en Córdoba, y en el segundo juego, pues no tuvieron piedad, con una tremenda paliza, anotando 14 carreras, el equipo de, el ganador del Serie Mundial, José Molina, vamos a ver qué tal les va este día, la serie se reanuda, pero en territorio del hermano Cerdán, en Puebla, donde se estarán enfrentando, duela de mexicanos, Héctor Villalobos, por Pericos, y lo hará Aldo Montes, por Algodoneros, y Unión Laguna, vamos a ver de qué cuero salen, más correas, Pericos, y Laguna, en una serie del Rey Inédita, se pelean, por la Copa, aquí la de la Liga Mexicana, de Béisbol, y vámonos mis amigos, esta es la imagen del día, presentada por, ni más ni menos que, Demon & Dugger, las guanteletas, y los gris para los bates, número uno, de todo el béisbol mexicano, figuras como, Jesse Castillo, Carlitos Sepúlveda, este Carlitos Figueroa, Alexis Wilson, y demás, batean, con guanteletas, Demon & Dugger, visite, triple blow, punto, de Dugger, punto com, y ahí puede ver usted, el catálogo de colores, diseños y demás productos, les recomiendo mucho, los gris que tienen, que bueno, te ayudan a tener, un agarre tremendo, al momento, de batear, y también comentarles, que, en Demon & Dugger, tienen envíos, totalmente gratis, cuando usted, adquiera, mil pesos, o más, en productos, en la página, www.dezlugger.com, pues resulta, que los Yankees, de Nueva York, han sido una caricatura, esta temporada, hace una temporada, triste, para los bombarderos, del Bronx, donde pues, han, besado, el sótano, de la división, este, de la liga, americana, a pesar de, sus millonarias, inversiones, con, Aaron Judge, sobre todo, pues, muchos peloteros, han dejado, que desear, esta campaña, pero bueno, el equipo, del Bronx, le regaló, una tarde, muy bonita, a sus fanáticos, ahí en el Yankee Stadium, con la presencia, de grandes leyendas, del equipo, quienes en el 98, hicieron campeones, a los Yankees, entre ellas, Andy Perry, Joe Torre, Jorge Posada, por supuesto, el mismísimo, Daddy Jeter, el elegante, Paul O'Neill, entre otros, Mariano Rivera, claro, el salvador épico, de los Yankees, pues también estuvo, en esta ceremonia, ahí están mis amigos, esa es la imagen, del día, y yo les pregunto a ustedes, cuál ha sido el apodo más raro, que les ha tocado, escuchar en el mundo del béisbol, ustedes pueden participar, escríbanlo, en la caja, en los comentarios, una pregunta que hicimos, a través de la plataforma de Facebook, donde pues, en Bambino Sedano, en Facebook, pues nos han puesto, ahí varios comentarios, por ejemplo, el guapetón, este apodo, que le, que tiene el gran, este, Chucho Somers, el metralleta, metralleta Ramírez, el tucán africano, no sé quién sea, el cara de slider al piso, pone aquí, un comentario, este, la mecedora humana, Leo Mazone, por aquí dice, Tere Espinosa, este, el Come Lonchis, y el hijo del Come Lonchis, en la liga, estatal de Chihuahua, pues no los conozco, pero si está, eh, chistoso, el Tres Patines, de Ramón Arano, Tres Patines, pues si está, medio raro, el Jarrito de Tlaquepaque, el Mini Traylor, este, eh, algunos apodos, que pone el gran, Agustín de Valdés, este, el Come Pollos, claro, Weight Box, un apoyo, el Mil Botes, o no sé quién sea, este, el Mil Botes, el Ganso, Gus Gus, si me acuerdo del Ganso, Gus Gus, el Fantasma de Cozomolapan, Oscar Fentanes, este, por aquí, el Pescador, el Criminal, apodo del gran, Vini Castilla, y bueno, personal, el más curioso, que me ha tocado escuchar, son dos, el de Roberto Saucedo, el Pelos, así le apodan, a este, que fue una leyenda ofensiva, de los venados de Mazatlán, y que hace poquito, lo saludé, ahora es Scout, de los Piratas de Pitbull, y también, el Cobijas, Francisco Lizárraga, quien fue un pelotero, que también, pues jugó con venados de Mazatlán, y en su momento, fue prospecto a los Dodgers, no hace mucho, me tocó saludarlo, cuando era gerente deportivo, de generales, hace unos cuatro años atrás, escriben en la caja de los comentarios, cuál ha sido el apodo más, curioso, que le ha tocado escuchar, en el mundo del béisbol, soy Bambino Sedano, esto ha sido el Bambinazo, suscríbanse al canal, activen la campana, de las notificaciones, nos vemos en el próximo video, y quítense todos.